Hola que tal, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Pokémon Flores, Kai Sacrifice Loki Bueno chicos, estamos exactamente donde dejamos el episodio anterior, episodio en el que llegamos a Ciudad Puglia Y tenemos que entregarle la barrita de caramelo a queridísimo líder del antiguo gimnasio Creo que le he beleado, no me acuerdo porque jugué hace tiempo Si, si le he beleado, bueno, le he beleado en el episodio anterior, para este episodio no le he beleado nada Así que bueno chicos, a ver, vamos a hablar con Erico o con Watson en realidad En esta versión inglesa, así que vamos a hablar Oh Alex, hace tiempo que no te veo, jaja ¿Te encontraste a Pril? Es mi viejo amigo, esperaría... ¿Qué dijo? Me gustaría que estuviera... He went to I wonder where he went to, me gustaría estar donde él está Oh no, I wonder where he went to, no sé qué cosa habló Pero bueno, ah, esa es una barra de caramelo Le dimos la barra de caramelo a Watson, así que bueno chicos, vamos a ver Bueno, finalmente la encontré, no puedo creerlo, que estaba perdido nuestro juego Pero hace mucho, pero bueno, pero tiempo seguido o algo así Estuve seguro de que ganaré, jaja, gracias por dármela, por favor, toma esto TM24, que no sé exactamente qué será, supongo que es... ¿Qué cosa es TM24? Watson, jaja, Candy Balls of Delicious, ¿qué cosa es TM24? Chicos, a ver, esperemos un rato, TM24, TM24, que es Thunderbolt, nos da Trueno O bueno, Thunderbolt es Trueno, pues en realidad es Trueno O Rayo, Rayo o Trueno, uno de los dos, es así que bueno chicos Vamos a comprar Pokéballs, creo que ya no tengo muchas Ultra Balls Así que vamos a comprar acá por si acaso Ultra Balls, vamos a comprar 6 Ultra Balls No, 6 más 5, vamos a comprar 11 Ultra Balls, ok chicos Para tener 25 por si acaso uno nunca sabe Así que bueno, tenemos 25 Ultra Balls y vamos a comprar Repelentes por si acaso, ok Máximo Repelente, vamos a comprar, no, tenemos muchos Vamos a comprar 3 más, vamos a comprar Ataques Rotate X, vamos a comprar 5 Defensa X, vamos a comprar otros 5 Y Velocidad X, vamos a comprar 5 Uno nunca sabe cuando le pueden servir esos objetos chicos Así que lo mejor es siempre tener un par por ahí guardados, ok Así que ahora vamos a ir por acá En Ciudad Puglia no hay nada más, creo El Hotel de Puglia, vamos a entrar acá por si acaso, la verdad no sé Oh, aquí está Treto O bueno, se llama Scott, está dormido Oh, lo siento, lo siento, estaba roncando Vine para buscar, ah, para mirar ese concurso Pokémon O esa cosa de concurso Pokémon Y tengo que admitirlo que se ve bastante entretenido Pero considero que soy un buscador o prefiero las batallas entre entrenadores Pero solo yo Al esto, me gustaría que disfrutes muchísimo De modo de las batallas de gimnasio, los concursos Eh, la, qué cosa, la, la carpa de batalla Y todos los trabajos Pues bueno, lo voy a intentar No te prometo nada, pero lo voy a intentar, ok Scott, así que bueno, a ver, tú quieres hablar algo Pum, debería servir a todas las personas por el día Pero no es suficiente, limpiar el, el piso Comprar el té Estoy bastante cansado, pero soy feliz porque mi Pokémon siempre me ayuda un montón Pues bueno, los Pokémon siempre son bastante, eh, ayudantes o ayudadores Y bueno chicos, que les quería comentar, espérenme, hay que seguir leyendo esto, ok Eh, bienvenido joven entrenador Te gustaría beber un poco de té, te, te I can give you the Puglia tea if you have the Feeder badge Ah, si tienes la, eh, da ya Feeder, Feeder es pluma Pluma, ¿no? O sea, el próximo gimnasio es tipo volador Así que, este Thunderbolt va a ser muy interesante Y Clocks puede aprender Thunderbolt, lo cual es bastante brutal Conde puede aprender Thunderbolt, lo cual también es bastante genial Pero Thunderbolt sería una pérdida de tiempo, así que estamos bastante bien por el momento Y tú, oh, bienvenido mi querida Pepe, no sé qué Baby, baby, son, my daughter wasn't lost, funny No, no, no sé nada gracioso para decirte Así que bueno chicos, lo que le quería, lo que le quería, los, ah, pa, pa, me estoy trabando Lo que les quería comentar es que el video, eh, por especial tiene 2 suscriptores Ya está grabado, así que lo estaría subiendo Eh, en el peor, no, bueno, en realidad lo debería estar subiendo de acá 2 o 3 horas Eh, como máximo, así que, oh, pelea, 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 pelea ¿Puedo tu Pokémon, eh, dodge our lightning quick attacks? No, no sé de qué me estás hablando, pero bueno, soportar, supongo Nuestros ataques veloces como el rayo, pues supongo que sí, mi Pokémon es lo máximo Como yo, como yo Mate Marley Audino, nos saca un sexy Audino Así que perfecto chicos Y nosotros sacamos a David que va a usar Doble patada a muerte contra este Audino Y Audino, uff, le bajamos, no, no te enamores David No te enamores de Audino, por favor Y vamos, dale de otra, uff, le bajamos poquísimo, ah Vamos a ver qué nos hace, vamos a ver qué nos hace Audino Audino, uff, rizo defensa, no, 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 no Vamos con, eh, terremoto y mátalo Pua, no me jodas Vamos con doble patada Y, oh, no, lo que me hiciste Vamos con doble patada Hiper poción, de verdad Vamos con hiper poción Metronomo, postezo Tengo que cambiar, tenemos que cambiar, chicos Eh, pa, 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 alguien que sea atacante especial Alguien que sea atacante especial Especial, especial Nadie es especial Nadie es especial Nadie es especial, eh Todos son físicos Eh, Mantine podría hacer algo Pero está a nivel 43 Así que, vamos con terremoto nuevamente Y nos vamos a dormir Y nos dormimos, lo sabía Vamos, bueno, vamos a seguir con doble patada A ver si nos despertamos Aullido, vamos con doble patada ¡No, imagen, no! Casi, 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 casi Se muere David Vamos con doble patada Bien, muerto, muerto, muerto Perfecto Maldito Le sale imagen cuando esté envenenado De metronomo le sale imagen ¿Saben? La peor suerte del mundo, eh La peor suerte del mundo Ya me estoy repitiendo de haberme grabado El rostro como especial Alguien de los criptores Pero bueno, chicos Ahí en el especial También les comenté un par de cositas Respecto a las series de Pokémon Así que, por favor, no se lo pierdan Y vamos a seguir viendo acá Multi-battles But I know You're having multi-battles But I know I'm going to win No sé de qué me están hablando muchachos Pero bueno, a ver Vamos a venir acá ¿Tú quieres pelear o algo? Nidoking I love pink Pokeblock Doesn't it? Ah, le hice el tipo de Pokekub Que le gusta nuestro Pokémon Perfecto My husband Ok, perfecto Y ahora tenemos que ir Pues, acá ya no hay nada más que hacer Acá no hay nada más que hacer Así que vamos a ir a curar Y tenemos que ir a la siguiente ciudad A poner la siguiente medalla, chicos ¿Cuál es la siguiente ciudad? Se preguntarán ustedes Pues yo tampoco lo sé Ahorita la vamos a ver en el PokéNap, ¿ok? Espérense Vamos a ver en el PokéNap Joven Map Es la ciudad de Jotastia Jotastia Jotacita, Jotacita Así que vamos a ir a Jotacita Y pues vamos a ganar la medalla de Jotacita, chicos ¿Qué más quieren? ¿Qué les diga? Vamos a salir por acá Por acá, por acá, por acá ¿Esta qué ruta es? Ruta X En la ruta X no hemos capturado Pokémon Así que acá podemos capturar Pokémon Y vamos Ya voy a ir preparando los motes Para esta nueva ruta Así que bueno Tres Vallas Nanab Perfecto Acá vamos a coger esta otra Que no sé qué cosa es Esta será una Valla Melok No, Valla Raz Que no me sirve de nada, la verdad Y esta es una Valla Espérenme un ratito, chicos Esta sí es Valla Melok Si no me equivoco, ¿no? No, Valla Melok Pichaberry Perfecto Perfecto, chicos Cogimos dos Pichaberrys Así que me viene bastante Pero que bastante bien Vamos a ver, chicos Vamos a ver Acá justo en el video de ayer Me han pedido mote Así que vamos a ir Vamos a ir Bien, perfecto Ya tengo un mote Ya tengo un mote preparadísimo Y listísimo, chicos Ok Vamos a seguir bajando Por acá, por acá, por acá Y vamos a capturar Pokémon rápidamente Vamos a capturar Pokémon rápidamente Y primer Pokémon de la... Un glamiado Un glamiado, ¿sabes? ¿Por qué a mí? Vamos a meterle una Ultra Ball De buenas a primeras Y ya, pues ¿Qué más podemos? No podemos hacer nada más Vamos con una Ultra Ball Capturate Y no me digas que no te vas a capturar ¿De verdad, glamiado? Capturate Perfecto Se capturó este glamiado Lo cual nos viene bastante bien, chicos ¿Qué quieren que les diga? Porque siempre necesitamos Pokémon Para sacrificar Ok, no, lo siento Este glamiado se va a llamar El mote de Tertulio ¡No! Igual no... No le puedo poner mote, chicos Lo siento mucho Lo siento mucho No le puedo poner el mote de glamiado Y nos sale otro glamiado ¿Sabes? ¿Qué otro Pokémon podía haber salido? Un Pachirisu Tampoco es que me guste mucho Otro Otro Pachirisu Tampoco es que me guste mucho Ya lo saben Otro Oh, un Blizzle Aunque ya tengo un Blizzle Lo cual es bastante bien Otro Blizzle Lo cual está bastante bien Pero bueno, a ver No sé por dónde ir Pachirisu, Blizzle Ruta de eléctricos al parecer Joder Otro Pachirisu Ya me están reventando un poquito Lo que viene a ser la moral Así que vamos a poner Eh, acá los Esperen, esperen, esperen Los máximos repelentes Perfecto Y vamos a seguir para acá Vamos a ver, muchacha loca I have the routine Defeat five trainers a day Guess what You're number five Dice que tiene la rutina De derrotar cinco entrenadores al día Y adivinen qué Nosotros somos el quinto entrenador Así que vamos a romper la rutina ¿Ok? Entrenadora Cool Lilip Nos saca un Lilip Christine se llama Y nos saca un Lilip Así que vamos con David Y vamos a usar Terremoto a muerte ¿Ok David? Vamos Porque estoy por roca planta Así que tendría que morir Rapidísimo Vamos, 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 vamos Vamos Oh, no Nos lo aguanta Vamos a pasarlo rápido Terremoto Hiperpoción ¿Sabes? Otra vez terremoto Muerto ese Lilip Perfecto Pari sube al nivel 34 Brutal Trico Eh, pa, 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 pa Vamos con Conde No sé por qué metí a Conde La verdad Eh, vamos con Grass Whistle Se duerme Perfecto Vamos con Eh, Lich Seed Vamos con Lich Seed No Ah, no le afecta Joder, la cae La cae La cae brutalmente Eh, vamos con cola veneno Muerto ese Trico Perfecto Y muerta Muerta, perfecto Nos, nos, nos agrega el Pokenab No sé por qué Le ganamos y nos agrega el Pokenab ¿Sabes? ¿Quién entiende? Bueno, vamos a ir por acá Por acá Acá hay doble combate Oh, combate doble Así que vamos a pelear Contra estos dos tipos Oh, un experto Y un cuidador Es un ornitólogo Al parecer, ¿no? Pues bueno Con Clocks Vamos a reventar Con Con Shockwave Podríamos ir con terremoto No, la verdad es que terremoto No me sirve mucho Así que Vamos a ir Oh, no Es que este Gurdur nos puede reventar la vida Así que vamos a ir primero Con Shockwave A Pidjot Y vamos a cambiar a Clocks Porque Gurdur nos revienta Gurdur nos revienta la vida Chicos Así que no No me quiero Exponer mucho Así que vamos a cambiar acá A Bluecoat Ok, vamos, vamos, vamos Chicos, vamos, vamos, vamos Bluecoat Sale ahí Bluecoat Vamos David Usa Shockwave En Pidjot Por favor Revientalo 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 Le baja siquiera la mitad de la vida Por favor Siquiera la mitad de la vida La mitad de la mitad La mitad de la mitad Más, más, más Casi lo matamos Casi lo matamos Se quedó a tres cuartos Agilidad Perfecto Me viene eso bastante bien Bastante bien Y ahora quiero ver que hace Gurdur Ok Cara susto A David No, ya me jodió Ya me jodió la vida Ya me jodió la vida Este Pidjot Vamos a intentar hacer Shockwave A este Y vamos a ir contigo Con Vamos a Enamorar a Gurdur Ok Danza pluma Hijo de tu mamá Vamos a pasar rápido Atracción Lo enamoramos Perfecto Shockwave Muerto Pidjot Perfecto Y ahora no nos saca otro Pokémon Así que vamos a ir ahora Con fuerza Y vamos a ir con Cola veneno Y muérete Puff No se muere No se muere Cola veneno Y fuerza Y se murió Bien Perfecto Perfecto Y nos ha humi en Shao Ojo Nos ha humi en Shao Este es un problema más serio Vamos con fuerza Y contigo Vamos con Enamóralo Enamóralo Vamos con fuerza Y ya se murió O sea ya se murió Vamos con fuerza Y contigo vamos a ir con Defensa hierro Por si acasito Oh Saltó Saltó Voló muy alto Vamos con David Vamos a ir con fuerza Y vamos a cambiar a este Por Clocks Ok Oh Nos hizo Nos paralizó A David Y ya no tengo Vallas Treza Así que vamos a sacar A David Del primer sitio Y vamos a meter A Clocks O a Bluecow A Bluecow Bluecow También me da Bastante seguridad Chicos Ok Vamos a ir con Bluecow Tú quieres pelear o algo Me encantan los Pokémon Tipo Grass Tienes el buff Oh Te gustan los Pokémon Tipo Grass Entonces TM19 Que no sé exactamente Que es Supongo que será recurrente O algo similar Que cosa es TM19 Que cosa es TM19 No sé No sé Vamos a ver Vamos a ver Chicos Porque puede ser un ataque Interesante Y sería bastante Bastante brutal Ok TM19 No Tm19 Giga drenado Bien Bien ¿Quién me llama? Es Christine Estoy un poco ocupada Pero supongo que Va Beat and flip Trance again today No sé que me dices No sé que me dices Ok Vete Chau 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 Por acá entonces No es chicos Acá hay algo No hay nada Entonces vamos a seguir bajando Vamos a seguir viendo Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos a bajar Vamos a bajar Y vamos a tener que ir Por esta parte de la ruta Pues la verdad es que Tampoco me mata Venir por acá Pero tampoco es que me hace feliz No me jodas Un Stuntler Intimidación Puff Puede tener algún ataque De tipo Lucha este Stuntler Tiene pisotón Lo cual no me mata Vamos con Tajo Cruzado Tajo Cruzado Mátalo Perfecto Muerto Un Gastrodon Dos Vamos con Conde Vamos con Conde a muerte Y vamos con Bullet Seed Vamos con Bullet Seed Y se muere Perfecto Se muere ese Gastrodon Parísuel Líbal 35 Un Grimer Un Grimer Vamos con David Usa Usa Terremoto Bien Perfecto David Lo matas Un Purloin Un Purloin Vamos a seguir con Castro Por si acaso A ver Estamos por ahí Vamos con Water Bubble Beam Muerto Se Purloin Perfecto Un Tainamo Vamos a ir de nuevo Con No, 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 no No, 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 no Uh, uh, uh Se me había olvidado Que era Puñetero tipo 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 Eléctrico Ese Tainamo Se me había olvidado Pensé que era un Team Pool Lo confundía con Team Pool Un Yanma Pues vamos a seguir Con Air Cutter Y muerto Air Cutter Y muerto Uh, nos usó Sonic Boom Nos bajó bastante Ese Ese puñetero Yanma Así que hay que tener cuidado Con los Yanmas, chicos Ok, por acá creo que no es Su Intu Oh, acá aparecieron Vallas de la nada Ruta Y Acaban de ver Estamos en la ruta Y, chicos Así que vamos a coger Estas vallas No sé qué cosas serán Pero las vallas Si son gratis Son mías Porque nada Ruta Y Pues entonces estamos cerca De Ciudad Jodastia Y acá vamos a otro Pokémon Ok Así que Bueno, chicos Creo que ese Glameau No lo voy a usar Y voy a esperar Que me salga un mejor Pokémon Ok, se acabó el Repelente Perfecto Un Loudred Un Loudred es muchísimo mejor Pokémon Que un maldito Glameau Va a ver el mote Que no se da igual Glameau El Glameau no lo voy a usar, chicos Porque simplemente es un Pokémon Que tampoco es que me guste mucho Y creo que vamos a usar Mochila ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Tertulio Así que vamos a ir con Vamos a ir Esperense, esperense Con el Ultraval Capturate, por favor No se captura Supersonic Capturate Se capturó Perfecto Y ahora sí A ti sí le tengo que poner Tertulio, ok Tert Espérate, espérate Tert Tertulio La verdad es que me pasé rabia, chicos Porque dos capturas En un solo día Donde solo vale una Pues Pues qué decirles, ¿no? Tertulio Perfecto, chicos Ok, vamos a ir con Tertulio A muerte al PC Y ojo Que el Glameau vale En realidad vale Pero no tiene mote Así que eso haría que no valga Oh, acá hay un objeto Lo he visto, lo he visto, lo he visto ¿Quién es tu objeto? ¿Quién es tu objeto? Que es un Una pepita Muchas gracias La verdad es que la plata En este juego no me sirve de nada Pero bueno A ver, vamos a ir a la mochila Y vamos a usar otro máximo repelente Ok, chicos Y vamos a seguir yendo arriba a muerte Arriba a muerte A muerte, a muerte, a muerte, a muerte A muerte Y acá hay combate doble también De nuevo Nos sacan un Un Garbodor y un Voltor Uf Vamos a ir con ¿Con qué vamos? Con desenrollar a este Y con Rockblast a este Ok, vamos 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 No se muere Vamos con Rockblast a este Rollout Oh, no, no No Explosión Clox no va a morir Clox no va a morir Hijo de puta Garbodor No, no, no No me jodas Casi lo mata Casi lo mata Clox también No Puto Garbodor Clox Bluecoat ¿Qué hago yo sin Bluecoat y mi equipo ahora? ¿Qué hago yo sin Bluecoat? No me jodas la vida Un Laudret Jódete Por puto Laudret Por puto Maldita sea Maldita Maldito niño Hijo de tu mamá Me has matado Mi Bluecoat Me has matado Mi Bluecoat De una puta explosión No me lo creo Todavía no me lo creo Vamos a ir a la ciudad Y vamos a cambiar Pokémon, ok Llegamos a la ciudad Jodastia Vamos a curar ¿Y de qué será el gimnasio? No lo sé No lo sé No lo sé Pero Espero que sea algo cool, ok Vamos a dejar Vamos a dejar los Pokémon Vamos a dejar los Pokémon Tengo Tengo Pokémon interesantes Pero ¿A quién voy a sacrificar? Pues Chao Glameau Chao Glameau Tú te vas a morir Y vamos a Pues se va Bluecoat Chicos ¿Qué quieren que les diga? Se va Bluecoat Y aquí vamos a sacar del team Del equipo Vamos a sacar a No sé A A Fenix A ver Quiero ver qué Pokémon tengo Tengo un Clocks Tengo un David Tengo un Pari Tengo un Conde Tengo un Castro Tengo dos tipo agua Sin un tipo agua más No me serviría de nada Así que sí Se va a quedar acá Por el momento Ahorita Un Pokémon de tipo eléctrico Me jode la vida Pero Clocks Y ¿Cómo se llama este? Y David Pues le hacen el Pari Salvo que sea un Pokémon de tipo agua eléctrico Para lo cual Un Pokémon de tipo planta como Conde Nos viene bastante bien Pokémon de tipo Psíquico No es un problema Porque él tiene Este Triturar Un Pokémon de tipo fuego Nos jode la vida No, no nos jode en realidad Porque tenemos el tipo agua Un Pokémon de tipo eléctrico Tampoco Pokémon de tipo fuego Pokémon de tipo lucha No porque Castro Lo tenemos acá Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con Dorendi Vamos con John Creo chicos Un Pokémon de tipo eléctrico Para los Pokémon de tipo agua Que nos puedan salir Los Pokémon de tipo agua Que bueno Conde es el único que puede hacer algo Pero si cae Conde Necesitamos otro Que pues nos ayude Pokémon de tipo volador También puede hacer un problema Si Clocks cae Eh Hay que ir con Hay que ir con John Hay que ir con John Un Pokémon de tipo volador agua Nos jode como Suana O como Wingull Pelipper Nos podría joder Así que vamos con John Y John Nuevo miembro del equipo Ok chicos Es que todavía No me creo que Blue Code haya muerto Vamos a mover ítems Eh Y vamos a quitarle Está a nivel 43 Ya sabes Nivel 43 ya Y le vamos a dar La rápida ¿A quién? A Clocks Por si acaso Uno nunca sabe Cuando le puede venir La rápida a Clocks Así que bueno chicos Ah Espérense 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 Vamos a mover ítems Y le vamos a quitar La garra La valla Chesto La Chesto Berry Y se la A ver Por si acaso ¿A quién se la damos? No lo sé A Mantine Pues no a Mantine A Mantine Por si acaso Castro Es todo tuya La valla Chesto La Chesto Berry Así que bueno chicos Creo que el día de hoy No vamos a poder hacer gimnasio Porque llevamos casi Minuto 18 de video Se murió Se murió Blue Code Todavía no me lo creo ¿De qué es este gimnasio? Lider Iris Eh Beard Tipo volador Tipo volador Así que perfecto O sea Tenemos a John Un tipo volador Si nos jode la vida Puede hacer algo Klox puede hacer algo Y yo voy a tener que leerlo Para el próximo episodio Vamos a entrar por si acaso Por si acaso Vamos a entrar Para ver si Klox Puede hacer algo acá Así que bueno Bueno Vamos a ir por acá Por aquí Por aquí Vamos a ver Primer combate Primer combate En este gimnasio chicos Cuando Iris Agarra la batalla Su cara brilla Con hermosa Determinación Estoy a punto De suspirar de amor O algo así Este tipo está enamorado De la líder Algo me dice Que este tipo Está enamorado De la líder No sé por qué Pero bueno Ornitólogo Humberto Nos saca un Tropius No, 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 no No Klox No Klox No me sirves de nada Vale Este es un Pokémon Tipo fuego Lo que necesitamos Oh David No ¿Qué me estás contando? No, 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 no Vamos con Konde Esencial Duérmelo por favor Duérmelo por favor Bien Dormido Dormido Tropius Dormido Vamos a ir con Con Klox Vamos Que no se despierte Y vamos con Rock Blast Mátalo Bien Perfecto Bien, 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 bien Pero este Tropius Nos jode Porque no tenemos O sea Un Pokémon de tipo fuego Es el único que puede hacer algo Un Pokémon de tipo volador También Un Pokémon de tipo veneno Pero se murió Blue Cove ¿Qué quieres que haga? Si se ha muerto Blue Cove Puff Tengo que enseñarle a Rayo A alguien, eh Creo que le voy a enseñar Rayo Por si acaso A Klox A Klox Le voy a enseñar a Rayo Por si acaso Pero bueno chicos Minuto ya 19 de video Creo que lo vamos a dejar acá Espero que les haya gustado Muchísimo el video Y si les gustó Les denle un like Compartan el video Y todo lo demás Conmigo hasta el próximo video Sé que hablo rápido En lo final No sé por qué Pero bueno chicos Conmigo hasta el próximo video Cuídense muchísimo Y Chau chau